El típico domingo que me escribo quince letras Cuando ya solo mis musas están despiertas ¿De qué me sirve ser el mejor de mi vida? Cuando no soy el mejor de la suya, me quedé a las puertas Devuélveme los mil quinientos Días que pasé reconstruyendo sentimientos Quizás que ya he dejado de creer en sus cimientos Quizás que le he encontrado algún placer al sufrimiento De pequeña pequeña de novato Ahora estoy escracheando sus orgasmos con serato Ya sé que me cansé de coser ese beso roto Me estoy haciendo joven como Benjamin Button Yo no me enfado, me evado, estoy rapeando sentado ¿No lo has notado? Ya no grabo rapos, pongo atentados Tengo fraseos para todos, vuestros estados Hasta para morir hay que elegir el momento adecuado Cuando las niñas eran más perras que Lassie Pasé del conejito de la suerte al de la Susie Nunca fui cursi-tusi Yo lo flipaba con las pelis de James Bellucci Eso es así Solo buscaba caminar esa avenida Donde no hay nada más triste que palabras sin vida Donde los mártires acuden a limpiar sus conciencias Pero siempre acabo siendo un perro Lamiendo heridas cuando yo naufrago todo quema No es el problema quien me ama El problema soy yo, pero ese es otro tema Me dijo remas hacia un faro sin luz Me dijo a ti ya no te importa nadie Menos tú Conocí a la felicidad en un hotel de Barcelona Me sentía menor a su lado, yo solo era una persona Me aceptó con mis manías y excesos Se acercó a mi corazón y nunca más se alejó de mis versos Hasta el silencio me lo estaba diciendo Pasé de escribir en sueños a soñar escribiendo Le dije ya no quiero ser el que volaba sin alas Aprovechémonos el uno del otro Hagamos cosas malas Yo soñaba viéndola despertar Sus ojos se reían de mi mejor performance Cuando las cosas solo pueden empeorar Me siento bien sabiendo que esto no va a durar mañana Me siento bien sabiendo que Sabiendo que Me siento bien sabiendo que esto no va a durar mañana Me siento bien sabiendo que, y sabes que mi nombre es Mario No sé que habrás visto que te guste, pero puede que te asuste si me ves más de lo necesario Quizá aquí no me trajo el azar, y haya venido a cazarte un par de piernas, bonito escenario No soy un artista, no era Dalí o Charles Bukowski, yo lo que hago es dar mi punto de vista Yo no soy la portada en revistas, eso no era que desista Sigo, quemando el calendario, entre unos y ceros, humos y ceros Pensando en lo que haría, lo que puedo y lo que suelo Mundo cruelo, sediento de duelos, conozco el suelo Lo he besado más veces que a ti, eso desde luego Mordí el anzuelo y no me necesitan, ahora soy un superhéroe que mendiga criptonita Y tú, no tienes tantos poderes para lo bruja que eres Para que todos se acerquen, no necesitas luz Alguna tuvo el permiso de verme amando He visto dos tipos, los tipos duros y los de mi bando Alguna me hizo naufragar en su isla Me decía lo que quería huir, pero yo no quería huirla No sé qué buscas del rap, pero no está en Youtube Como el amor verdadero, tampoco está en los clubes Yo dejo el micro en las nubes, cuando lo quieras subes Nunca podré hacer un tema largo como Santi V ¿Veis mis rimas? Antes solo había campo Me exigí más para ser buen ejemplo Alcanzo el clímax riéndome del llanto Tú solo hablas de timas, no eres para tanto Chico, empecé a rapear porque vidotes Los niños que lean, aunque sea Harry Potter Más que pelear, tecleas, aporta ideas Ideas, herido emplea esa lealtad que se note Yeah, si quieres ponte en mi piel Pero no es mi corazón que ni yo mismo lo controlo Vive enamorado, pero no sabe de quién Por eso nunca me han dejado, pero siempre me han dejado solo No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.